El siguiente participante imita a Miguel Bosé. Vamos a conocer un poquito más sobre él. Adelante. Hola, soy Fernando Cortesa, tengo 54 años y vengo de la ciudad de Miami, Florida. Soy chileno de nacimiento y desde los 14 años formamos junto a mis hermanos el Grupo Cortesa, un grupo de Fall Rock allá en Chile. Durante muchos años, alrededor de 30 o 40 años, con mi grupo Cortesa tuvimos el placer de viajar por muchos países, incluido Brasil, Argentina y también los Estados Unidos. En una de esas giras a los Estados Unidos, a la ciudad de Miami, ahí conocí a mi esposa actual, con la cual decidí mudarme y empezar una vida nueva. También al mismo tiempo iniciaron una carrera de solista, después de haber tenido muchos años como músico allá en Chile. Fue ahí cuando un amigo, al visitarme allá en Miami, me invitó a participar en un programa de imitación allá en Chile, puesto que me encontró un parecido a Miguel Bosé. Yo accedí y fui y participé, aunque pasé solamente la primera etapa, eso me sirvió para enriquecer más el personaje y decir, aquí está lo mío. En una ocasión pude conocer al gran Rafael Polastri, el primer Rafael de Yo Soy, el cual hicimos una amistad muy importante, muy grande. Miguel fue el que me instó a venir a este gran programa, Yo Soy, aquí en Perú, pero por razones laborales yo no había podido venir antes. Pero gracias a Dios se dio esta oportunidad y aquí estoy para entregar lo mejor, lo mejor de este personaje que es Miguel Bosé, para todo el Perú. Una linda canción se llama Linda, con ustedes, Miguel Bosé. Linda, con ustedes, Miguel Bosé. Linda, agua de la fuente, linda, dulce e inocente, ahora que te abrazo pienso en hoy. Linda, ahora que te abrazo pienso en ti. Linda, corazón de estreda, linda, antes que suceda, antes de temerme dentro, escucha. Linda, linda, te voy a ser sincero, no estoy pensando en ti Y no, no quiero lastimarte, probarte tu primera vez pensando en otra Linda, abrázame con fuerzas y ayúdame a olvidarla Sí, no quiero ver en ti la sombra de otra, las manos de otra, los besos de otra Linda, linda, beso de aire puro, linda, quiero estar seguro Antes que se junten nuestros cuerpos Linda, hace modo que te sienta, que el amanecer sorprenda mi silencio Sobre ti Dime, que pudo tener ella, que hoy no tengas tú Hoy, que no sé lo que soy Si soy un sueño o un mar de dudas que quiere amarte Linda, beso de aire puro, linda, quiero estar seguro Antes que se junten nuestros cuerpos Linda, hace modo que te sienta, que el amanecer sorprenda mi silencio sobre ti Linda, hace modo que te sienta, que el amanecer sorprenda mi silencio sobre ti Linda, hace modo que te sienta, que el amanecer sorprenda mi silencio sobre ti Muy bien Gonzalo, nuestro Miguel posee Esta canción es del disco que cantaba Don Diablo, creo, ¿no? Es esa, claro que sí, correcto Mari Carmen Marín, empezamos con usted, por favor Muy bien, Fernando, muy buena presentación, te felicito Hay algunos detallitos que te voy a comentar para que pueda crecer el personaje y te parezcas mucho más La presentación anterior te comentamos que necesitábamos que tengas como que más movimientos y matices un poquito Ahora creo que esta canción, vemos a un Miguel Bosé en la referencia, más relajado, más tranquilo, caminando, contando Siento que tú le has puesto un poco más de intención Está muy bien, siento que has matizado un poco en su interpretación, en movimientos A mí me ha gustado, yo te felicito Muy bien, muchísimas gracias Mari Carmen Katia, la escuchamos Ha sido una presentación correcta, Fernando, has tenido mejores definitivamente Te sigo escuchando muy tosco, Miguel Bosé canta más suave, matiza más Esa es mi opinión para ahora tu presentación Muy bien, muchísimas gracias Ricardo, lo escuchamos Estoy tratando de pensar en cómo darte la observación, porque es una observación bien compleja Es una de las cosas más difíciles para un actor que todas las noches tiene que salir al escenario a hacer una obra Y tiene que repetir los mismos gestos y decir las mismas cosas Pero para el público tiene que parecer que está pasando por primera vez Y que es genuino, que de verdad está ocurriendo Me parece que tienes un repertorio de gestos y de poses y actitudes de Miguel Bosé Que son efectivamente de él, a las que recurres con mucha frecuencia Y yo miraba la referencia hoy día en la tarde de esta canción que tú has hecho Y veía a Miguel Bosé tranquilo, como dice Mari Carmen, relajado, fresco Sin hacer grandes gestos, sin hacer grandes poses Comunicándose con el público y cantándole y contándole la canción Entonces, creo que eso es lo que estoy necesitando Que te quites lo que has aprendido previamente Toda esta estructura que tienes de Miguel Bosé Y que con el timbre de voz que tienes que es muy parecido Y con el aspecto físico que tienes que es muy parecido Te concentres en cantarle la canción al público Que dejes de mirar al piso o acá un poquito a la primera fila Que mires genuinamente a la gente y que de verdad les digas la letra de la canción Porque eso es lo que le va a dar verdad a lo que estás haciendo Que hasta ahora, hoy día sobre todo en esta canción Reclamaba mucha más verdad y organicidad Y lo estoy viendo muy estudiado, muy mecánico Ahora, perdón Lo que estás haciendo en los movimientos está bien Seguramente eso te va a servir para otras presentaciones En la que Miguel Bosé utilice esa actitud O sea, no es que lo saques y ya no la utilices, utilízala Pero agrégale movimientos nuevos Cuando veas a Miguel Bosé relajado, cantando O de repente en alguna otra etapa, en algún otro concierto Y trata de matizarlo para ver que realmente una presentación Se diferencia de la otra y no siempre es como un poema En el que ahora viene acá la mano, ahora viene acá, ahora va a mirar Se va a agarrar ahora la mano, ahora va a mirar para allá Y que no se vea como una coreografía prendida Creo que va por ahí Aprovecho, grandes observaciones, disfrute